Entonces ahorita son cuatro horas en casa, estantes han estado en servicio de San Soliglando, 24 de febrero, Calcia y Altiza. Realmente, realmente quien está prestando servicio es 24 de febrero y Altiza, que son los que tienen presencia todo el día. En el caso de Calcia, entra por las mañanas con unas cuantas unidades y se retira. O sea, realmente lo único que yo quiero es aprovechar, yo creo que es hora pico. Entonces para nosotros eso no es servicio, porque al final de cuentas la necesidad de salir es todo el día, somos cientos de habitantes y en el caso de Azul y Blanco, entra también, ha entrado con camiones, pero la respuesta ha sido automática. Realmente las personas no se están subiendo a las unidades sin que nadie les diga nada por lo mismo antecedente de lo que ha sucedido en Bolívar de Obrín. Yo me comprometí con ellos, con el acuerdo de estos de estar aquí hoy a las 10 de la mañana y estamos cumpliendo con el correo. Ellos también se comprometieron a un grupo reclutativo de 8 o 10 gentes, también cumplieron con el compromiso. O sea, estamos cumpliendo, y como tú lo mencionabas, las políticas públicas del doctor General del Alcance son precisamente un gobierno de puertas abiertas, un gobierno de saber escuchar, un gobierno abierto al diálogo, como lo estamos llevando aquí, y un gobierno desde luego que busca alternativas de solucionar los problemas de los ciudadanos. Cosa que estamos haciendo. Ahí me queda muy claro, la expresión de don Jorge, ¿verdad? De que quieren, desde luego, un servicio de transporte digno, desde luego, y que no tengan ese tipo de sobresaltos como el que sucedió de los bloqueos. Ellos tienen toda la razón de venir a manifestarse con un servidor con un servidor de transporte por el bloqueo que suscitó la empresa Sol y Blanco y que en alguna medida afectó a los usuarios de transporte público que iban en tránsito en esa hora de la mañana a su destino, que era fuentes de trabajo, escuelas, etc. En su ocupación de los personajes, ¿no? Entonces, es una, desde luego, es una demanda muy consciente, desde luego, la que ustedes piden, ¿verdad? Que no tener ese tipo de sobresaltos o que diarra de un bloqueo, que diarra de un bloqueo. Yo les explicaba ya el día de ayer del compromiso del alcalde con un servidor de que vamos a evitar todo tipo de bloqueos. No vamos a permitir que ninguna empresa de transporte masivo de Tijuana lleve a cabo por el inicio del bloqueo.